Hoy es un gran día, el Uruguay está teniendo nuevamente algo que nos planteamos como objetivo en el 2015, que es una mirada de largo plazo. Por lo tanto Uruguay está haciendo hoy una presentación de algo que desde la década del 60 prácticamente no había encarado. Y para nosotros es muy importante que esto es un puntapié inicial, o sea, esto es continuar para adelante con la institucionalidad necesaria para que el Uruguay siga pensando en términos de largo plazo. ¿Qué caminos hay que recorrer para potenciar una estrategia del desarrollo 2050, contador? Y básicamente en lo económico productivo el Uruguay tiene 6 complejos estratégicos productivos hacia el futuro, vinculados al tema de la bioeconomía, uno vinculado a la producción de alimentos en bioeconomía, en el concepto de bioeconomía, otro vinculado al sector forestal madera, que ha sido uno de los sectores que se ha consolidado en el país en los últimos años, sin ir más lejos este año con la tercera planta de celulosa. En tercer lugar, las tecnologías de información y comunicación, que en materia de empleo en el futuro no tienen techo para Uruguay. El turismo es una actividad clave y será una actividad clave en adelante. Las energías renovables, en la cual hemos hecho un trabajo fuerte en los últimos años. Hoy Uruguay tiene casi el 100% todos los días de generación eléctrica con energías renovables. Y las industrias creativas, que bueno, tenemos gran calidad y capacidad artística en Uruguay. Hemos avanzado mucho en producciones en los últimos años y en políticas públicas y hay que seguir avanzando mucho más. Pero hay que tener siempre un sueño con el cual uno puede apostar al futuro. Y la CIDE fue eso, ¿verdad? Fue un gran sueño que dio lugar a que todavía hoy nos acordemos de muchas de sus cosas, pero que forman parte de lo que hay que ofrecerle, sobre todo a la gente joven. Que hay camino, que el país tiene, se han hecho muchísimas cosas en el país. Es decir, yo, estos últimos 30 años de la experiencia democrática, han sido años espectaculares en las cosas. Hay grandes vacíos, por supuesto, que hay muchas cosas para arreglar. Pero lo que hace avanzado, yo creo que es muy importante para amestrar que estos grandes sueños, cuando se ponen enfrente con entusiasmo y con compromiso, dan lugar a las grandes realizaciones. Hoy tenemos grandes desafíos, los desafíos del mundo, que está complicado. Entonces, yo digo, si fuimos capaces de hacer todo esto, aunque tengamos grandes vacíos y grandes ausencias, ¿por qué no habemos de construir sobre este sueño la nueva realidad del país para el año 2050? Pero está clarísimo que la planificación en nuestra región, y Uruguay es un gran modelo, y lo digo de verdad porque Uruguay nunca, nunca renunció a tener una institución de planificación. Creo que la planificación del siglo XXI es esa que ustedes están aportando aquí y creo que nos aporta a todos este documento que vamos a escuchar, porque está asociada al pensamiento crítico, a la construcción de densidad nacional. Eso decía Aldo Ferrer, construir densidad nacional, porque necesitamos esa densidad nacional y una conciencia para aprender a vivir con lo nuestro y equilibrar, equilibrar la apertura, porque todos hablan de apertura y comercial y financiera y tal, pero ¿cómo logramos que esa apertura no sea incondicional? Sólo cuando tenemos sistemas de planificación que nos permitan entender cuáles son los desafíos que vamos a afrontar, los escenarios y las prospectivas. Y sobre todo creo algo, Álvaro, que yo he aprendido de ti y de la OPP, es que ustedes han logrado llevar la planificación a niveles territoriales, territorializar la planificación, y eso significa que la gente participe.